Cuba Información Vamos a empezar el programa de hoy, cómo no, hablando de esta noticia que tiene a todo el mundo revolucionado. Cuba elimina el permiso de salida y la carta de invitación para viajar. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Pues habría que preguntarse, y precisamente nos vamos a referir a ese asunto en esta tertulia, ¿ahora qué? Porque el mensaje más o menos directo o indirecto que están transmitiendo los grandes medios internacionales acerca de este asunto es el siguiente. Que Cuba, o el gobierno cubano, no permitía viajar a su ciudadanía al exterior por determinados motivos. Y resulta que ahora, con esta medida, pues esa ciudadanía sí va a poder viajar. Y hay que decir rotundamente que esto no tiene nada que ver con la realidad. En primer lugar, la llamada carta blanca o el permiso de salida era, en la inmensa mayoría de los casos, otorgado. Es decir, no había, en la inmensa mayoría de los casos, ningún problema. La gente lo conseguía y punto. Y en segundo lugar, hay que decir que el problema de los cubanos, antes de esta medida y después de esta medida, viene con las visas de entrada a los países. Es decir, en conclusión, con toda la laraca montada en los medios de comunicación, y a pesar de reconocer o de decir, yo creo que estamos todos de acuerdo, que es una buena medida y algo que agiliza las cosas y que quita problemas burocráticos y de todo tipo a la ciudadanía cubana, lo que hay que decir es que, desgraciadamente, los cubanos y las cubanas que quieran viajar van a tener exactamente el mismo problema. Y es que España u otros gobiernos les den los visados de entrada. Y yo lo resumiría así este asunto. Sí, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia que está en sintonía con nosotros. Es un placer saludarle y transmitirle nuestro cariño. Bueno, efectivamente, aquí estamos hablando de un caso o un hecho en el cual las autoridades cubanas, la dirección del partido, el gobierno cubano, han estado trabajando durante meses para actualizar la política migratoria del país, digamos, ajustarla a la realidad actual. Hay que tener en cuenta los antecedentes de esta medida. O sea, Cuba, esto no está ajeno a la situación y al diferendo político que existe entre Cuba y el imperialismo norteamericano. Desde el primer momento, de los primeros días, pudiéramos decir, del triunfo revolucionario en 1959, pues Estados Unidos implementó una política agresiva con el objetivo de destruir a la naciente Revolución Cubana. Y para ello también, dentro de todo un entramado de acciones encubiertas y no contra la Revolución Cubana, hay que recordar la Operación Mangosta, etc., la invasión de Playa Girón, etc., pues estaba el robo de talento, de profesionales al país. De hecho, en los primeros años de la Revolución, de 6.000 médicos que había entonces, pues se robaron y compraron a más de 3.000. Es decir, y así en los años siguientes, pues siguió esta política de estimular la deserción, buscar la manera de subvertir el orden constitucional y el proceso revolucionario que tenía lugar en el país en esos primeros años y que continúa hasta hoy y continuará con el apoyo de la inmensa mayoría de los cubanos. Hay... Estados Unidos ha implementado diferentes políticas. Y hay que decir que fue Estados Unidos el que eliminó los viajes, congeló los viajes, o sea, la salida normal, ordenada, segura y legal de los ciudadanos cubanos que quisieran viajar para Estados Unidos. Primero acogieron allí en su territorio a todos los criminales, los malversadores, los explotadores, a toda esa gran burguesía incluido también del clero y de la iglesia en Cuba y con ello todos los torturadores y criminales del régimen batista que se escaparon y esos sí son exiliados, pues fueron acogidos y a partir de implementar una política de deserción, de estimulación de salidas ilegales, etcétera, etcétera. Muchos de los cubanos que salieron en esos primeros años y los hijos de ellos son los que forman parte de la mafiosa y ultraderechista Fundación Nacional Cubanoamericana que es parte de la política exterior de los Estados Unidos contra Cuba. Es decir, que esto es bastante complejo y no por gusto la revolución en legítima defensa y para preservar no solo la seguridad nacional, sino el capital humano desarrollado y creado por la misma, pues ha tomado algunas medidas, algunas medidas. Pero lo cierto es que no solo Estados Unidos, hay que tener en cuenta que muchas de las políticas implementadas por Estados Unidos la han seguido sus aliados, entre ellos el Estado español. Y por ejemplo, vamos a citar un ejemplo claro, Estados Unidos ya en los años siguientes, estamos hablando ya de la época de la administración Carter, pues firmó unos acuerdos migratorios con Cuba. Los 70, finales de los 70. Sí, acuerdo migratorio en el cual se comprometía a otorgar anualmente 20.000 visas a ciudadanos cubanos que quisieran viajar legalmente, ordenadamente y con seguridad a Estados Unidos, bien por motivos familiares, por lo que sea. Pues bueno, nunca ha cumplido eso. Nunca Estados Unidos ha cumplido esos acuerdos y al año, no 20.000, otorgaban 700, 800, así. Entonces lo que salían, las personas que no tenían visa y salían de cualquier manera y en embarcaciones precarias de cualquier manera a Estados Unidos y llegaban, pues eran recibidos como héroes y tenían todas las prerrogativas y los privilegios que no tiene ningún ciudadano de ningún otro país del mundo. Eso hay que tener en cuenta. Y en esto está también la ley de ajuste cubano de 1966. O sea, que es toda una política con el objetivo de destruir la revolución cubana y también el caso migratorio de descapitalizar a la revolución cubana de ese potencial humano que ha desarrollado y que ha creado. Entonces esto no es... La gente habla hoy mismo, cuatro personas me han dicho, Concho, ya por fin los cubanos salen de la prisión uno, ya los cubanos pueden salir. Pero ahí lo que demuestra es cómo los medios de manipulación y desinformación masiva sistemáticamente han trasladado a la opinión pública y llenando de ignorancia a la opinión pública esta situación. Pero no explica en ningún periódico, si hoy salió en el mundo, por ejemplo, y en el artículo del correo de Milagros de Guereño, algo, una pincelada donde dice que, bueno, los cubanos en Estados Unidos es un grupo que no se considera hispano y que tiene también el rechazo de otras comunidades latinoamericanas. ¿Por qué? Por estos privilegios. Todavía la ley de ajuste cubano de 1966 y que contiene la ley de pies secos, pies mojados, en la cual cualquier ciudadano que llegue a Estados Unidos por cualquier vía, pues tiene automáticamente la condición de asilado político y al año puede obtener la residencia permanente en ese país, que no es un país cualquiera, es el país más poderoso y rico de la tierra. Y también es más criminal y es más delincuente. Entonces, ¿qué sucede? Que es verdad que la migración de los primeros años es una inmigración de ese corte, de todos aquellos criminales y demás que cogieron a cobijos en Estados Unidos y que las políticas imperialistas lo utilizaron contra Cuba. Después viene otra inmigración, ya la inmigración de estos años es más económica. Esta es la actualización. Es decir, que los cubanos que han salido en los últimos 20 años es una inmigración esencialmente económica y para ello hay que ajustar precisamente la política migratoria del país. Pero esa política migratoria del país, como bien estaba señalando José, no tenía las... o sea, sí, había que solicitar un permiso de salida que era la famosa tarjeta blanca, pero es que ese permiso de salida, esa solicitud estaba basada en la exigencia de los consulados de los países a los cuales se iban a dirigir en el caso del Estado español. Y ahí nosotros tenemos, aquí nosotros tenemos los requisitos que pide el consulado de España en La Habana para que un ciudadano cubano o cubana pueda viajar legalmente a este país. Eso no ha cambiado. ¿No ha cambiado? Entonces, ahí está el detalle. Sí, vamos a, sobre todo el tema burocrático, vamos a aligerar, aligerar, y veis lo que se ha hecho, todos estos trámites, pero ahora hay que ver qué actitud toman los consulados de los países a los cuales quieren viajar a los ciudadanos cubanos y que precisan de visado. Sí, yo muy rápidamente, bueno, lo primero he de decir que es una buena noticia, es una buena noticia porque, bueno, pues la carta blanca era efectivamente un trámite más a los que las personas cubanas que querían emigrar o querían viajar, pues se enfrentaban y pues ahora la han quitado, por lo tanto eso es positivo. Pero luego también hay que decir que esta medida va a servir para tumbar una idea dominante que domina los medios de comunicación sobre la cuestión migratoria en Cuba, por la cual más o menos se dice que es el gobierno cubano el que pone trabas para impedir a los ciudadanos viajar para hacer turismo a otros países o emigrar. Entonces, el hecho de que se hayan eliminado la carta blanca, que efectivamente era un trámite por parte del gobierno cubano, va a dejar bien claro ahora cuál es el verdadero problema de por qué los cubanos, al igual que otros ciudadanos de América Latina, no pueden viajar libremente a otros países. ¿Y por qué? Por algo que José ha comentado al principio. Porque la principal condición, el principal trámite y papeleo, o sea, el trámite que supone unos papeleos increíbles, los imponen las embajadas a través de la otorgación del visado. Es decir, cuando un ciudadano quiere viajar a otro país, tiene que ir a la embajada del país destino y pedir un visado. Y ahí es donde, si no demuestras normalmente que tienes un empleo estable, unos ingresos económicos suficientes, el billete de ida y vuelta, por supuesto. Es decir, si no demuestras que no eres un potencial emigrante, pues no te lo van a dar. Entonces, ahora vamos a ver realmente cuál es la realidad de esta cuestión. Tú, Tadeo, con... No, simplemente, yo simplemente lo que quería decir es que hace unos años estábamos prácticamente solos, nosotros diciendo casi, estábamos solos diciendo pues esto que acabamos de decir ahora. Y sin embargo, parece ser que nuestra posición al final sale a la luz, o sea, nuestra verdad, al final sale a la luz con esta medida. O sea, ahora se ve mucho más a las claras aquello que ya estábamos diciendo porque al final nosotros aquí por lo menos no hemos cambiado nuestro discurso. Hemos dicho que, bueno, lo que te acabas de decir, que las trabas realmente, las fundamentales trabas están puestas no del lado cubano, sino del lado de los países receptores. No, se dan muchos casos que el ciudadano cubano, la ciudadana cubana, obtenía esa carta blanca, tenía su pasaporte cubano, ya tenía todo, por la parte cubana, todo para viajar y estaba meses esperando el visado del país al cual quería dirigirse y al final no le dan la visa. O sea, cumpliendo todos los requisitos, al final no le dan la visa y no le decía ni por qué. Esa es una realidad. Y hay que decir que en esta mesa estamos varias personas con experiencias personales exactamente de lo que Lázaro acaba de decir.